Música Mi nombre es David, yo llevo más de 15 años trabajando como pintor acá en Portadora de Hernández Y algo que nos ayuda como empresa es hacernos un labor con dedicación y excelencia Algo muy importante es que como pintora acá en la empresa el papel importante que tengo es que cada cabezal salga bonito Música Música